Oiga, si hay algo que a mí me gusta es cuando hago la forra. Oiga, todos los aliados no me ganan los sueños de la forra. La forra de todos. Oiga, todos los aliados no me ganan los sueños de la forra. Oiga, todos los aliados no me ganan los sueños de la forra. Oiga, todos los aliados no me ganan los sueños de la forra. Quiero decirles que el ambiente que se vive aquí me encanta, me lo llevo a mi corazón. Es un ambiente maravilloso, es un ambiente de familia, de alegría, que pocas veces en la vida he visto. Felicidades a todos por eso. Ahí va el primer lugar. Pero antes de decirles en primer lugar, quiero decirles que es hermoso cuando una mujer reconoce a otra mujer. Siempre hay que reconocer a otra mujer para que no digan por ahí de que mujeres juntas. En primer lugar, con 174 votos de los tres jurados. Para que sea la señorita Coco 2018, muy merecido en primer lugar, Morelia. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video!